Hoy llegamos aquí a Potrero de los Funes para armar una nueva huerta agroecológica, estos módulos productivos y educativos que desde el Ministerio de Producción estamos llevando adelante. Y bueno, contentos porque la idea de trabajar con la escuela, nos pone muy contentos porque ellos hicieron el trabajo de suelo, nosotros lo corregimos un poquito, lo trabajamos juntos, se sumaron los docentes, se sumaron los alumnos en esto de empezar a trabajar juntos. Y que ellos puedan producir, tener su propia hortaliza, su hortaliza, sus plantas de flores, aromáticas. Así que estamos contentos, el trabajo salió muy bueno, hace rato que estamos acá, no nos queremos ir porque es un lugar hermoso, este aquí en el Parque Nativo, en esta escuela que la verdad que está bárbara. Y bueno, proyectando la zona de compost, la zona de lombricompostera, plantamos hortalizas como lechugas, coliflor, remolacha, hicimos siembra directa, siempre teniendo en cuenta que hacemos plantaciones según la estación y la asociación de cultivos en esto de asociar aromáticas y flores, contentos. Así que vamos a seguir este recorrido toda la semana por las distintas escuelas de la provincia.